HACIENDO WISING. ME HA COSTADO... OYE, ME HA COSTADO TODO EL PROGRAMA DECIRLE WISING. USTED ME PUEDE DECIR COMO USTED QUIERA. NO, NO, PERO ME PARECE MUY BIEN. LAVASTE CARRO, TRABAJASTE EN UN RESTAURANT, CUIDASTE GALLOS. CUIDÉ GALLOS. ESO NO SABÍA CÓMO ERA CUIDAR GALLOS. EN PUERTO RICO LAS PELEAS DE GALLOS SON MUY POPULARES. ES UN DEPORTE QUE MUCHA GENTE VA A LA GALLERA Y AL PRINCIPIO LO QUE HACÍA ERA ESO, CUIDAR GALLOS Y ME BUSCABA EL PESO, COMO DECIMOS, DE UNA FORMA O DE OTRA. HABÍA QUE COMER, HABÍA QUE TRABAJAR. ¿A QUIEDAD TE DAS CUENTA QUE LO TUYO ES LA MÚSICA? PUES MIRA, EN PUERTO RICO ESTE MOVIMIENTO URBANO, LO QUE ES EL REGUETÓN, EL HORDERGROUND, COMO DECIMOS, NACIÓ COMO UN MOVIMIENTO DE MODA EN LA JUVENTUD. PERO EN CIERTO MOMENTO, CUANDO EMPECÉ A HACER MÚSICA, DIJE, WOW, YO CREO QUE PODEMOS HACER COSAS GRANDES Y PODER EMPEZAR A TRABAJAR A OTROS NIVELES. SI EMPEZAMOS A TRABAJAR EN LA LETRA, SI EMPEZAMOS A TRABAJAR UN POQUITO DE MÁS PROFESIONALISMO, Y YO CREO QUE ESO HICIMOS. LA RESPONSABILIDAD NO ES MÍA, HAY MUCHOS ARTISTAS QUE ESTÁN TRABAJANDO A OTROS NIVELES Y QUE HAN APORTADO PARA QUE EL MOVIMIENTO ESTÉ DONDE ESTÉ HOY. YO ME CASO CON UNA MUJER MARAVILLOSA, UNA MUJER QUE... ME HA DEMOSTRADO QUE ES UNA GUERRERA EN MUCHOS ASPECTOS. YOMAYRA ORTIZ. YOMAYRA ORTIZ, DE PONCE, PUERTO RICO, UNA MUJER LUCHADORA, MADRE DE MIS HIJOS, ASÍ QUE ME SIENTO FELIZ. YO CREO QUE ES IMPOSIBLE TENER ÉXITO A NIVEL PROFESIONAL SI TU VIDA PERSONAL ES UN DESASTRE, ASÍ QUE EN GRAN PARTE ESA ALEGRÍA QUE TENGO CUANDO LLEGO A MI CASA, SE LA DEJO A ELLA, A MIS HIJOS. ES UNA BENDICIÓN. LOS HEMOS VISTO COMO... COMO COMPARTEN TANTO LO BUENO QUE PASA EN TU CARRERA COMO FAMILIA COMO TAMBIÉN LO MALO. CLARO. HACE 8 MESES TU BEBITA VICTORIA QUE... QUE DEJÓ UNA HUElla MUY IMPORTANTE EN SUS CORAZONES. AMÉN. Y QUE DE ALGUNA MANERA MARCÓ UN PRECEDENTE TAMBIÉN PARA TODOS TUS SEGUIDORES DE QUE SE PUEDE SALIR DE LAS DIFICULTADES SOBRE TODO DE UNA PÉRDIDA TAN GRANDE COMO ESA, UISI. WOW, WOW, WOW. ES UN CAPÍTULO EN MI VIDA QUE JAMÁS PENSE PASAR. SIEMPRE UNO PIENSA A NIVEL PROFESIONAL QUE PUEDEN SUCEDER COSAS, PERO CUANDO TE TOCAS TAN DE CERCA A NIVEL PERSONAL, ES UN GOLPE COMO DECIMOS BAJO, COMO WOW, QUÉ PASÓ, QUÉ HAGO. MUCHAS COSAS PASARON POR MI MENTE. LA REALIDAD ES QUE A VECES PENSAMOS QUE PODEMOS TENER EL CONTROL Y QUE EL DINERO PUEDE ECHAR PARA ALANTE A TU FAMILIA, PERO MÁS IMPORTANTE ES APROVECHAR EL TIEMPO CON LA GENTE QUE AMAS. HAY VECES QUE LE DAMOS IMPORTANCIA A COSAS QUE NO TIENEN SENTIDO. WOW, Y DESPUÉS DE ESTA PÉRDIDA HE ENTENDIDO QUE NECESITABA PASAR TIEMPO CON MIS HIJOS. WOW, MANO, QUÉ DIFÍCIL ES. MUCHAS. UNA PÉRDIDA MUY DIFÍCIL, PERO LO HE SABIDO SOBRELEVAR. TODO EL QUE TIENE HIJOS QUE ME ESTÁ VIENDO Y AQUÍ EN EL PANEL, Y AQUÍ EN EL FORO, SABE QUE TENER HIJOS Y QUE EL AMOR QUE UNO TIENE POR LOS HIJOS ES SOBRENATURAL. Y ES DIFÍCIL, ES MUY DIFÍCIL, PERO DIOS ES PERFECTO Y YO CREO QUE NADA PASA POR CASUALIDAD. HE PODIDO LEVANTARME. Y A LOS CINCO MESES SABÍAS QUE ESA NIÑITA TRAÍA ESTA TRISOMÍA 13. UNA HISTORIA MUY DIFÍCIL. MIRA, DESPUÉS QUE NACE PIENSO QUE EN EL PARTO ELLA VA A MORIR, VICTORIA VA A MORIR. ESO ERA LO QUE TODOS DIAGNOSTICABAN. Y NO NOS FUE ASÍ. PERO TAMBIÉN ESTABA ESA INCERTIDUMBRE DE CUÁNDO VA A FALLECER. ASÍ QUE SALÍA DEL PAÍS CON ESE MIEDO DE RECIBIR ESA LLAMADA CUANDO SONABA EL TELÉFONO Y ERA MI SEÑORA. DECÍA, WOW. EL SEÑOR QUE NO ME DIGA QUE VICTORIA MURÓ. PERO A LOS 30 DÍAS LAMENTABLEMENTE PASÓ Y... PERO LO AFRONTAMOS. ESTABA EN PUERTO RICO. PUEDE ESTAR AHÍ EN ESE MOMENTO Y PUEDE AFRONTARLO CON VALENTÍA GRACIAS A DIOS. BUENO, Y PARA EL DÍA DE LOS ENAMORADOS, EL 14 DE FEBRERO, LO ANOTÉ AQUÍ PORQUE ES MUY BONITO LO QUE LE ESCRIBISTE A TU SEÑORA Y LE DIJISTE QUE HERRERA, LUCHADORA, HUMILDE, MUJER DE DIOS. SI HAGO UNA LISTA DE TUS CUALIDADES, NO TERMINO. GRACIAS POR BENDECIRME. SEGUIMOS EN VICTORIA. FELIZ DÍA DEL AMOR. AMÉXO. HAY VECES... HAY VECES QUE MUCHAS PERSONAS, Y ESTO ES BUENO QUE EL PÚBLICO LO SEPA, QUE NOSOTROS LOS ARTISTAS TENEMOS GRANDES SATISFACCIONES. Y QUÉ BENDICIÓN QUE PODEMOS HACER LO QUE AMAMOS Y PODER VER A DIFERENTES NACIONALIDADES EN NUESTROS CONCIERTOS DISFRUTANDO CON NUESTRA MÚSICA. PERO TAMBIÉN SOMOS SERES HUMANOS. QUE LLEGAMOS A NUESTRA CASA Y NOS QUITAMOS... ESA CAPA, COMO DECIMOS NOSOTROS QUE NOS PONEMOS PARA TREPARNOS EN UNA TARIMA Y LLEGAMOS AL SUELO. Y HAY VECES QUE PASAN COSAS QUE NO ENTENDEMOS. PERO GRACIAS AL PÚBLICO TAMBIÉN, QUE RECIBÍ MENSAJES DE ALIENTO. Y QUE ME DECÍAN, MIRA, YO ESTOY PASANDO LO MISMO, YO PERDÍ UN HIJO, NO TE RINDAS. ASÍ QUE QUÉ BENDICIÓN QUE FUERON COMPLICES DE UNA SITUACIÓN TAN DIFÍCIL EN MI VIDA. YO RECUERDO QUE TAMBIÉN TE MANDÉ UN MENSAJE EN ESOS DÍAS. Y VOY A LEER PORQUE ME DIJERON QUE TODAVÍA HAS PUESTO RECIENDO EN TWITTER. GRACIAS POR TANTO CARIÑO DE DON FRANCISCO DURANTE TANTOS AÑOS. BENDICIONES Y MUCHO RESPETO. MUCHAS GRACIAS. SIEMPRE, SIEMPRE. MUCHAS GRACIAS. CREO QUE DE LAS PRIMERAS PERSONAS, DE MUCHAS ESTRELLAS, QUE HOY EN DÍA ESTAMOS BRILLANDO A NIVEL MUNDIAL, GRACIAS TAMBIÉN POR SU CONFIANZA Y POR PERMITIRNOS ABRIR SUS FOROS Y PODER QUE EL MUNDO VIERA LO QUE PODEMOS HACER. GRACIAS A USTED POR LA OPORTUNIDAD. NO, AL CONTRARIO, MUCHAS GRACIAS A TI POR VENIR AL PROGRAMA, POR PARTICIPAR CON CIENCIO. POR FAVOR, UN HONOR PARA MÍ. MUCHAS GRACIAS POR TODO ESO. TE QUIERO MUCHO Y TE RESPETO MUCHO. MUCHAS GRACIAS. Y ESTÁ CON NOSOTROS OZUNA. MAESTRO, DIOS ME LO BENDIDA. ¿QUÉ TAL? PLACER, DIOS LO BENDIDA. MUY BIEN. QUE TE TOMEN AHORA TODAS LAS FOTOS, OZUNA. ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO TE SIENTE? BIEN CONTENTO, BIEN CONTENTO, DON FRANCISCO. ME HAN DICHO QUE TU CARRERA HA SIDO METEÓRICA. MIRA, UNA BENDICIÓN DE PAPITO DIOS. YO CREO QUE AGRADECIDO CON DIOS PRIMERO QUE NADA. LO SOÑÉ POR MUCHO TIEMPO, MUCHOS AÑOS TRABAJANDO, 10 AÑOS TRABAJANDO PARA ESTO. LLEVO UN AÑO Y MEDIO, PUES, SOLTANDO MÚSICA Y SACANDO MÚSICA NUEVA, PERO LLEVO 10 AÑOS TRABAJANDO. SÍ, PERO TÚ ERES BASTANTE MÁS JOVEN QUE WISCIN. NO SE VALE, NO, ESTAMOS AHÍ CON TEMPORÁNIMO. JUGARON BASKETBOL CUANDO TÚ ESTABAS EMPEZANDO EN ESTO DE LA MÚSICA. TEMPORÁN MÚSICA. AHÍ EN PUERTO RICO. Y WISCIN BIEN CHÉVERE CONMIGO DESPUÉS QUE, DE TANTO TIEMPO, QUE MÁS EL ACERCAMIENTO, NOS HICIMOS EL ACERCAMIENTO. TENGO UN TEMA, QUIERO TRABAJAR UN TEMA QUE TENGO NUEVO, QUE YO SÉ QUE VA A SER UN ÉXITO. YO LE DIGO, ¿TE ACUERDAS DE MÍ? NOSOTROS JUGÁBANOS BALONCESTO AQUÍ Y AQUÍ. ME DIJO, SÍ, WOW, COMO PASA EL TIEMPO, REVOLUCIONARTE. DICISTE YA UNA PERSONA MADURA. Y CREO QUE, PUES, ES LA BENDICIÓN DE DIOS, MI FAMILIA. TENGO DOS HIJOS. SOY PADRE DE DOS HIJOS. TENGO UNA NIÑA DE TRES AÑOS, UN NIÑO DE TRES MESES. Y CREO QUE ESO ME HA AYUDADO BASTANTE. ESO ME HA HECHO SER COMO UNA PERSONA DIFERENTE A LO QUE YO PENSABA HACER DOS AÑOS, TRES AÑOS ATRÁS. YO PENSABA EN QUE YO QUERÍA UN CARRO, YO QUERÍA UNA CASA, YO QUERÍA... NO, AHORA LA PRIORIDAD SON MIS HIJOS. YO QUIERO ESTUDIO PARA MIS HIJOS, QUE MIS HIJOS ESTÉN BIEN, QUE MIS HIJOS PROGRESEN. Y CREO QUE ESA ES LA META. OYE, TIENE MILLONES Y MILLONES DE VISUALIZACIONES EN LAS REDES, ADEMÁS DE QUE TIENE VUELTAS A TODAS LAS CHICAS DE LES... ESCUCHE. BUENO. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SEEMOS...